Muchas gracias. Primero empezaría diciéndoles que si buscan casa se acerquen a la 4T. Ahí seguro consiguen casa. Y muy grande y en Houston. Es claro el conflicto de interés, ya que el hijo del presidente de la república, junto con su pareja, habitaron una casa de quien fuera un alto directivo de la empresa Baker Hughes, de nombre Keith Schilling, cuya empresa petrolera tiene contratos vigentes con Pemex por más de 151 millones de dólares. Es lamentable que el presidente López Obrador arremeta contra el periodista Loret de Mola y mexicanos contra la corrupción, pero nunca desmiente la información. La pareja ocupó la lujosa residencia de Schilling, ubicada en Houston, desde la segunda mitad de 2019 y parte de 2020. La investigación revela que se había desempeñado como director comercial de julio de 2017 a noviembre de 2018, periodo en que la multinacional obtuvo dos contratos en Pemex. Luego, Schilling fue ascendido a una de las presidencias de la compañía petrolera, Cario, que ocupó hasta diciembre de 2019. Presenté un punto de acuerdo junto con varios integrantes de este grupo parlamentario para que Pemex nos informe sobre los contratos que han sido asignados a la empresa Baker Hughes a partir del 1 de diciembre de 2018. Además, conocer si la contratista Baker Hughes presentó en cada contratación la declaración de no conflicto de interés y si en la misma manifestó que uno de sus directivos era propietario de una de las casas que ocupaba José Ramón López Beltrán. No pueden deslindarse, si no lo quieren reconocer como conflicto de interés, deben aceptar que es una situación moralmente incorrecta, pero parece que su principal bandera, la de combatir la corrupción, se les ha olvidado. Se quedó solo en el discurso. Si bien, a pesar de que el presidente dijo que se va a abrir una investigación, aquí no pasará nada, he tomado la decisión de presentar una denuncia ante la agencia gubernamental de Estados Unidos, U.S. Security and Exchange Commission, conocida como la SEC, que se encarga de hacer cumplir las leyes federales de los valores mercados financieros, así como de bolsas de valores. Es decir, esta agencia vigila, se cumplan las leyes de prácticas corruptas en el extranjero de Estados Unidos, que prohíben a sus compañías o a cualquiera de sus subsidiarias, independientemente de donde se encuentren, el propiciar directa o indirectamente sobornos o pagos indebidos a funcionarios públicos en el extranjero, con el fin de beneficiarse de esa acción. Así pues, este caso puede ser sujeto a investigación por incumplimiento a prácticas internacionales que se pueden considerar como soborno indirecto al gobierno mexicano. La denuncia la presentaré directamente a través del portal de la SEC. Muchas gracias.